Buenos días a todos. Nos encontramos en un nuevo video de la Feria Saludable Virtual para hablar de un tema muy importante que son los psicofármacos. Estos medicamentos que se usan para el tratamiento de enfermedades en salud mental y que afectan e inciden directamente el sistema nervioso central. Entonces, estos psicofármacos, bajo indicación médica, bajo supervisión, obviamente, se utilizan hoy en día. Pero, ¿qué pasa con la automedicación? ¿Cuáles son los riesgos? Vamos a conversar hoy día de los psicofármacos y para eso tengo dos invitadas muy importantes, que es la enfermera de Curicó, Marcela López, y la psicóloga también de la sede de Curicó, Alejandra Santos. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Entonces, partamos primero de cuáles son los psicofármacos más utilizados hoy en día sin receta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, ahora en la actualidad es muy difícil adquirir medicamentos sin receta médica, pero todos los medicamentos relacionados con la ansiedad, todos los ansiolíticos, todos los medicamentos incluso de la línea como más natural para mejorar la calidad del sueño, la melatonina, la pasiflora, estas gotitas que son como de melisa, que son productos naturales, pero como todas las cosas, en exceso pueden ser dañinas, por eso el tema de lo ideal de tener la supervisión médica, pero la mayoría de los medicamentos en la folía para psicofármacos tienen que ser con receta médica, y ahí de repente el problema está en cómo los usan los pacientes, si los usan de acuerdo a la dosis, a la cantidad, al momento que se les indica, si siguen el tratamiento, si siguen el seguimiento, los controles para ver cómo van, cómo se sienten, si comunican de repente al doctor, qué les pasa, porque el doctor les dice generalmente, si se sienten bien, si se sienten mal, si les da mucho sueño, o si se sienten altergados, o si no tiene efecto, tienen que avisar, tienen que llamar, tienen que comunicarse, para regular la dosis, entonces muchas veces las personas se quejan, pero no siguen el tratamiento, no siguen el tratamiento, dicen, no, es que no me hace efecto, entonces estoy tomando más, o no, me hace mucho efecto, entonces estoy tomando la mitad de lo que me dijo el doctor, pero eso hace que su metabolismo no se adapte al proceso, a la línea continua, el doctor de repente da el medicamento y le da la cantidad para un mes, y en un mes más vamos a tener control para poder ver cómo te has sentido, qué pasa, y ahí hacemos el ajuste, pero la persona quiere que la semana los efectos sean rápidos. Claro. Ahí de repente tienen problemas. Ale, una consulta con respecto a eso que tú dices, porque es importante seguir la curva y seguir el tratamiento tal como lo dice, pero hay veces que te dan de alta y tienes que dejar los medicamentos. Esto es tampoco, o sea, yo tengo entendido que tampoco los medicamentos se pueden dejar de un día para otro, ¿verdad? No. Por eso el tratamiento completo es un seguimiento, un tratamiento bien hecho, y eso también es importante porque hay una responsabilidad como paciente, pero también el médico tiene una responsabilidad con su paciente, de hacer este seguimiento, de ir bajando la dosis gradualmente por periodos, hasta que la persona la deje completamente. Y además tenemos una sombra de funcionamiento metabólico en la persona en que el efecto del medicamento puede seguir funcionando en nuestro metabolismo un periodo de varios días y semanas posteriores. Entonces, así como que yo dejo de tomar la pastilla hoy día y perdí todo el efecto y me siento mal de inmediato, no es real. No es real, no es real. Es algo que literalmente es psicológico porque nos hacemos dependientes de repente del medicamento. Pero si uno hace este proceso de ir metabólicamente bajando la dosis hasta que esta desaparece, no hay un efecto rebote. Sí, y eso yo creo que es importante. Yo no soy médico, yo soy psicóloga, pero uno sabe que cuando la persona termina un medicamento y hace el proceso y ya depura, ya no está en su cuerpo funcionando con el medicamento, va a haber un momento en que va a empezar a sentir de nuevo. Ya el medicamento no va a amortiguar, no va a amortiguar toda la ansiedad, no va a amortiguar todas las situaciones que emocionalmente nos afectan. Entonces, ahí es importante que durante el proceso medicamentoso también la persona trabaje herramientas para enfrentar eso, para equilibrar eso, porque el medicamento no me va a salvar, sino que me va a amortiguar, me va a bajar estos síntomas más intensos, físicos y emocionales para poder justamente trabajarlo. Pero tengo que adquirir herramientas para vivir con esas emociones que de repente no me gustan. Porque también tenemos muy asociados con los psicofármacos, yo voy a funcionar bien. Y uno no va a tomar medicamentos toda la vida. No puede. No, ya. En ese sentido, uno de los síntomas bastante comunes que se ha dado durante el tiempo de la pandemia ha sido la ansiedad y los problemas para dormir. Y con respecto a eso, con el tema principalmente del sueño, ¿es un mito o es verdad que genera dependencia, por ejemplo, estos medicamentos que de repente te ayudan a conciliar más el sueño, como el clonacepano, o que te ayudan a tener un mejor... Por ejemplo, si yo lo dejo de tomar, después no voy a poder dormir o tengo que trabajar también en eso. Los problemas del sueño también tienen que ver con ciclos naturales en el cuerpo humano. Entonces, cuando la situación de pandemia rompió nuestros ciclos naturales de actividad, de, ¿cómo se llama? De estar como activos, de... Se llama sueño y vigilia, o sea, sueño y vigilia. Estamos en vigilia, estamos despiertos, estamos activos, trabajamos, funcionamos. Y el sueño, ¿cuántos descansamos? Pero esto alteró porque ya no teníamos los mismos niveles de actividad. Entonces, se desordenó, disminuyó la cantidad de luz que recibíamos. Que somos seres vivos, dependemos de los ciclos naturales y eso también tenemos que entenderlo. Al estar encerrados, recibíamos menos luz. Y esa luz nos ayudaba también, porque nuestro cerebro recibe esa información para ajustar este ciclo. Entonces, claro, los medicamentos nos pueden ayudar a descansar. Muchas veces las personas se hacen dependientes de la pastilla para apagar la tele, apagar la cabeza y poder descansar. Pero lo que uno también tiene que hacer es dejar la pastilla porque tiene que retomar su ciclo natural. Pero el punto es este. La gente quiere la respuesta rápido. Quiero volver a mi ciclo y volver a dormir al tiro. O sea, los dos, tres días que tome la pastilla debería descansar siempre. Y la dejo y debería volver a descansar. No. Hay que reeducar el ciclo. Porque está alterado. Y esa reeducación se demora varias semanas. Varias semanas. De tener que cambiar las rutinas, de cambiar los hábitos, de hacer ajustes, de de repente aceptar que no voy a poder seguir haciendo lo mismo. O sea, ya. No puedo decir, ah, quiero dormir apenas me acueste. Pero me acuesto todos los días a las 12 de la noche. Y me levanto a las 6, 7 de la mañana. Y duermo y estoy preocupado viendo corriendo. Y estoy con un computador, con el celular, con la tablet, hasta esa hora. Y me levanto y lo primero que hago es enchufarme también a un computador, a una tablet. Entonces, todo eso va influyendo. No. Se habla de la higiene del sueño. Que en el fondo es limpiar, limpiar, purificar el punto para llegar a eso. Si tengo problemas para dormir, tengo que aprender a ordenarme para llegar a ese momento. Y es un proceso. Por lo menos una hora antes. Por lo menos una hora antes de... Ya, me voy a acostar a las 11 de la noche. Por ejemplo. Por lo menos a las 10 de la noche yo ya tengo que bajar todas las revoluciones. Como mínimo. Como bajar las luces, empagar un poco las luces, para disminuir y empezar que mi cuerpo y todos mis sentidos empiecen a recibir la información de que, oye, está oscuro. Es hora de descansar. Esta es la hora en que uno se empieza a bajar las revoluciones. No... Tratar de no ver pantallas. No ver cosas que te distraigan visualmente. Visualmente. Porque la visión, si tú lo ves neurológicamente, la visión es un sentido muy activo porque involucra muchas áreas del cerebro. Entonces lo mantiene muy activo. Muy activo. Y más si son cosas luminosas, como las pantallas del celular. Exacto. Entonces, ahí yo digo, tómense un tecito, conversen con alguien, ordenen un poco las cosas para el día siguiente. Vayan de a poco, suavizando, bajando las revoluciones. Cosa que llega el momento en que me acuesto y me siento mucho más relajado. No estoy activo. No le voy a exigir a mi cuerpo, a mi cabeza, de que cierre los ojos y se va a desconectar. Sino que de a poco le he ido desconectando y va a ser más fácil. Pero eso es una rutina. Es un hábito que hay que hacerse constantemente. Cuesta que vos estamos ocupados. No sé. Yo creo que de lunes a viernes, a veces nos ha costado más tarde. A veces nos ha costado más temprano. De acuerdo a muchas actividades, pero tratar de organizarse. Y los fines de semana ya, y a lo mejor ser más flexible. Y me puedo acostar más tarde, pero me voy a poder levantar más tarde. El cuerpo va tomando un ritmo, una rutina. Pero hay que tenerla. Hay que tenerla. Entonces, el medicamento ayuda. Sí, ayuda. Pero tomar toda la vida medicamentos para dormir, al final está rompiendo el ciclo natural del cuerpo. Y eso, de alguna u otra manera, tiene un costo. Un costo físico. Pero la persona va siempre a depender de eso para descansar. Y no es un sueño tan reparador. No es un sueño tan reparador porque apaga. En cambio, cuando es un sueño reparador, el ciclo natural del sueño pasa a diferentes momentos. Por eso, al día siguiente uno está despejado. Durante el sueño fijamos la memoria de diferentes áreas. Integramos la información del día. Entonces, nuestro cerebro necesita cierto grado de actividad natural durante el sueño para que sea saludable. Si lo hacemos depender de medicamentos, no le estamos permitiendo hacer su trabajo. Es decir, le corresponde durante el periodo de sueño. Sí, sobre eso, Alejandra. Bueno, igual hay algunas siempre consultas que me hacen los estudiantes. Y aprovecho de conversarlas acá. Igual uno como profesional trata de conversar, pero para que todos, entre comillas, lo sepan. Muchos dicen, ya, estoy tomando medicamentos. Tengo claro que los fármacos, los psicofármacos, no dicen mezclarse con alcohol ni con otras sustancias. O por lo menos esperamos que así sea. ¿Y cuál es el punto? Llega el carrete el fin de semana o la junta con los amigos. Y yo digo, muchas veces, yo sé que no puedo tomar los fármacos con alcohol. Ya, ya sé cuál es la solución. Dejo tomar el fin de semana los fármacos y al lunes vuelvo de nuevo. ¿Qué efectos trae eso? Esa es una conducta muy común. Sí, no me toma la pastilla y día para poder salir a carretear. Eso, para poder carretear. Y después el lunes vuelvo al tratamiento. Como lo que pasa con los antibióticos. Claro. Es que en general, con los medicamentos, sí. Pero es que literalmente pierden su efectividad. Es como que doy tres pasos para adelante y dos para atrás. Avancé uno. Avancé poco. Pero le estoy restando que funcionen de manera adecuada. Además, cuando tú muestras psicofarmacos con alcohol, no solamente pierden su utilidad, sino que también pueden estimular o generar que la persona pierda cierto control de algunas cosas. Hay medicamentos que tienden, de acuerdo a dónde influyen, a qué áreas influyen, en qué tipos de químicos, neuroquímicos, están funcionando, pueden hacer que la persona se vaya un poco a extremos, conducta extrema. Se ponga más impulsiva. No mida las consecuencias. Una persona que a lo mejor es tranquila, pero que está tomando medicamentos, toma alcohol, y de repente se pone impulsiva, agresiva, reacciona mal, porque el alcohol desinhibe. Pero hay otros medicamentos que como aumentan, digamos, los neurotransmisores que son como de actividad, de energía, y con esta desinhibición la persona explota. Entonces, después la persona dice, ay, no, si fue el trago. Fue el trago y los medicamentos. O todo lo contrario, que están con medicamentos que son más sedativos, que bajan. Y con el alcohol como desinhibe, también esto los relaja y los baja. Y con muy poco trago, quedan muy expuestos. Quedan expuestos, porque no puedan controlar su voluntad, no puedan manejar algunas situaciones, no midan el riesgo, porque no los reconocen, no están lúcidos, no están despiertos, no tienen la atención necesaria para enfrentar las cosas. Entonces, de repente uno como mira, le baja el perfil a esa situación, pero la combinación de psicofármacos, porque lo que decía, yo ya no me tomé la pastilla un día, pero los efectos de la pastilla que me he estado tomando todos los días, está ahí, y mi metabolismo está. Entonces, no va a dejar de interactuar con el alcohol y va a generar algún tipo de reacción. A lo mejor ya, gracias a Dios, no me pasó nada, no pasé bien, fue en una carretera de espiola, anduve medio aletargado, pero al otro día, la caña va a ser terrible, porque se va a sentir mucho más pesado, va a sentir el golpe físico y también mental mucho más pesado. Y aunque retorno al medicamento, eso también, dependiendo del diagnóstico, de por qué se está tomando ese medicamento, también puede generar situaciones problemáticas en su mismo proceso terapéutico, de sanación. O sea, lo pasé súper bien, pero al día siguiente me dio un bajón y no he podido salir del bajón toda la semana. Porque yo me he encontrado con pacientes así, que ya lo pasaron súper bien, pero después se sintieron pésimos, porque rompió el proceso, digamos, terapéutico, le cambió, como se llama, el funcionamiento adecuado. Entonces, es importante, y yo de repente le digo a los chicos, a la chiquilla, si las pastillas no se las están dando por toda la vida, ya, llevan un mes tomando las pastillas, tienen que hacer este tratamiento tres meses, ya, tres meses, o sea, ¿cómo no van a poder estar tres meses siendo constantes? Para salir adelante, hacer un tratamiento bien hecho, dar resultados positivos. Yo tengo pacientes que se dan cuenta, que ahora, por ejemplo, ya han cerrado su ciclo de medicamentos, y están con solamente trabajo psicológico, y hemos avanzado mucho, y se dan cuenta de que los medicamentos en ese momento fueron muy importantes, necesarios, parte de la terapia, del trabajo, y que ahora está mucho mejor, pero al hacerlo correctamente, se dan cuenta de que todos sus temores de la dependencia, de cómo me van a afectar, de cómo me van a ver los demás, porque tomo este medicamento, y todo eso, quedaban atrás, porque bien hecho el tratamiento, es beneficioso, es beneficioso, bueno, puedo decir que en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos. Entonces, sí. De eso es tan importante, seguir las indicaciones médicas en cuanto a dosis, tengo también muchos casos de personas que regulan sus dosis, según lo que conviene. Es que no, es que yo no, hoy día no amanecí con tanto ánimo, me voy a tomar una fluoxetina que vendí con el doctor, me voy a tomar dos, porque con dos, yo creo que sí voy a andar con ánimo. Y entonces, vamos regulando los fármacos, a nuestra pinta, a nuestro parecer, y por eso es importante la comunicación del profesional con el paciente, para ir normando eso, y que no se vuelva un hábito, y vamos aumentando unas dosis que ya no son ni siquiera terapéuticas. Muchos estudiantes me dicen incluso, el doctor, cada mes me aumenta las dosis, o sea, cada vez estoy peor. Y yo les digo, no, no, no necesariamente, se está buscando la dosis terapéutica, porque se empieza con dosis muy pequeñitas, para ver cómo reacciona el organismo, el fármaco, y después, al cabo, los meses, se alcanza esa dosis terapéutica, que los chicos quieren, y se asustan, y me dicen, ay, cada día estoy peor, cada día estoy peor, me estoy dando la pastilla, y no necesariamente. Entonces, por eso, el consejo ahí a los chicos, es que sigan las indicaciones médicas, y que si hay alguna duda, con respecto al tratamiento, se comuniquen con los profesionales, que están haciendo, o los seguimientos, o los médicos, o la psicóloga, en este caso, cuando hay terapia conjunta. Sí, es más importante la comunicación, que se tiene que dar, los pacientes, tienen que preguntar, y nosotros, como profesionales, tenemos que estar dispuestos a, ¿cómo se llama?, a tener una respuesta adecuada, para los estudiantes, informar, porque hay información, que tiene que ver con cada área, pero que para, hay que saber transmitir, traducir, porque de repente, uno puede tener una idea muy técnica, de, con un lenguaje, a lo mejor, mucho más técnico, de nuestras áreas, pero tenemos que llevarla, a la persona, para su vida cotidiana, porque si tiene sentido, su vida cotidiana, y en su proceso, entonces, es responsabilidad, de los jóvenes, pacientes, preguntar, y ser catete, yo digo, tienen que preguntar, insistir, no se queden con la duda, pero también, como profesionales, la disposición, a responder, todas las dudas, todas las dudas. Claro, no sirve tampoco, llevarse la vaceta, para la casa, no comprarla, porque yo nunca quise tomar fármaco, y no decir, solo al profesional, en el momento, me ha pasado también, se ha visto también, se ha visto esa clase de conducta, y bueno, muchas otras. Marcela, no sé si tienes alguna consulta, como para que vayamos, ya cerrando el tema, que está súper interesante, yo creo que da para mucho, pero, por temas de tiempo, a lo mejor, la vamos a tener que acortar un poquito. Marcela. No, solamente, agradecer y pedirle a Lala, así como algunos tips pequeños, que en realidad, no solo para los chiquillos, sino para todas las personas, que hemos en algún momento, tomado también de los psicofármacos, que no solamente son las personas, más jóvenes, sino que también, tenemos nosotros casos, en nuestra familia, nuestros abuelos, entonces, así como para, para, insisto, que lo que yo siento, que más se ha dado, es el tema de la ansiedad, que se ha dado harto, y el tema así como para, para poder descansar mejor, no sé si, algunas recomendaciones, o algunos consejillos. Sí, bueno, de la ansiedad, yo siempre parto de la premisa, de que la ansiedad, está conectada con la anticipación, en este periodo de pandemia, la ansiedad se disparó, porque siempre estábamos preocupados, de qué iba a pasar, porque estábamos ante algo nuevo, y no sabíamos nada, nada, entonces, tratar de tener cuidado, con el lenguaje, que usamos para anticipar, porque si anticipamos negativamente, empezamos justamente, a sentir esta negatividad, y a programarnos, en física, mental, emocionalmente, de forma negativa, me pongo en el peor escenario, va a pasar lo peor, y tengo que estar lista, y no voy a poder estar lista, y me desespero, no, ahí, no, o sea, no conozco, no conozco, y ahí yo pido rescatar, esa capacidad humana, que tenemos desde muy niños, que es la curiosidad, tengo que conocer primero, para poder juzgar, no podemos, nos tenemos que preocupar, está bien, somos seres humanos, pero, también me tengo que ocupar, de hacer algo, para avanzar y conocer, no quedarme solo en la preocupación, ¿ya? Por eso el tema del lenguaje, y de cómo planteamos nuestros temores, si los planteamos desde lo totalmente negativo, estos nos encierran, si lo planteamos como posibilidades, es posible, lo voy a intentar, voy a conocer, tengo que averiguarlo, ya se desinfla, y puedo avanzar, en lo que está pasando, pero es, como decía, es un proceso también personal, de cada persona, cómo se lo plantea, cuál es el lenguaje personal, que tiene para desarrollar eso, y por el otro lado, para descansar, esto de valorar, el tiempo de ocio, culturalmente, sentimos que para ser, bueno, en algo, tenemos que estar siempre ocupados, en trabajar, mientras más horas trabajes, eres mejor, pero, pero, hay un equilibrio, hay un equilibrio, o sea, la persona, el tiempo de ocio, no es flojera, no es algo inútil, el ocio, es un tiempo personal, es hacer cosas, o no hacer nada, en donde yo estoy bien conmigo, porque leo un libro, porque salgo a andar en bicicleta, no, no salgo a andar en bicicleta, porque tengo que hacer ejercicio, no, no, soltar esa motivación, de exigencia, sino que, salgo a andar en bicicleta, porque disfruto el paseo, oye, que está lindo el día, y lo aprovecho. Sí, sí, que hoy en día, hay mucha capacidad de autocrítica, de autoexigencia, incluso, ni siquiera a veces que el medio nos exija, sino que uno se exige, porque tiene que ser el mejor, porque tiene que rendir. Es claro, y tengo que rendir, y tengo que, si voy a leer algo, ah, pero voy a leer algo que me sirva para el trabajo, no, lee algo que te haga reír, que te haga disfrutar, que te, que te, saque de lo cotidiano, para que vuelvas a estar contigo. El ocio es eso, recuperar esos espacios personales, que no son grandes tiempos, sino tienes que hacer algo extraordinario, no hay que competir, no hay que rendir, hay que tomarse el tiempo para estar con uno, para estar con las personas con las que disfruto, para compartir con mi familia, con mis amistades, y yo de repente le digo a las chicas, ah, es que no sé nada, no puedo hacer nada, bueno, ahora que están los días bonitos, que de repente se puede salir un poco con más, con los resguardos, pero se puede salir, no sé, aquí en Curicó, yo digo, ¿qué te cuesta salir a caminar a la Alameda, tomando tu helado, con una amiga y conversando? se te va la tarde entera, y es un momento en que tú te sientes muy bien, y esa misma energía que tú sentiste en ese momento, que te recargó personalmente, te va a servir para enfrentar otras cosas, y va a ser una motivación, porque la motivación no es algo que te llega completa, ya, soy súper motivada y tengo el impulso, sino que son pequeñas cosas que uno va haciendo, cumplo una meta, hoy avancé, hoy día lo hice bien, terminé esto, y avanzo con lo otro, esas pequeñas cuotas de energía, ¿ya? no, yo siempre digo, uno no está tirado en la cama, y la motivación llega por iluminación divina, no, cuando se para en la cama, y parte haciendo una cosa, pero ahí se viene esa cosa, que me permite hacer otra, y así avanzo, entonces, darse tiempo para uno, y no con una exigencia, sino que justamente disfrutando el proceso, para llegar a la meta, no es la meta, es el camino que tengo que recorrer, hasta llegar a la meta, por ahí, gracias Alejandra por tus palabras, y espero que resuenen, en quienes necesiten, y bueno, y hablando de eso, como para ya cerrar Alejandra, ¿cómo puede hacerle un estudiante, que quiera acceder a la atención en salud mental, ya porque tenemos varias aristas acá en la universidad, ¿cómo lo puede hacer Alejandra? ¿cuál es el consejo para estos estudiantes? ¿a quién se dirigen? Bueno, aquí, como somos sistema de salud primario, siempre es a través de derivación, solicitar ahora con el médico, que corresponde, en Talca, en Curicó, y conversar con él, para que él, justamente, pueda definir, el apoyo, sea psicológico, con psiquiatra, o con ambos, si es necesario, y teniendo la derivación, a través de correo, se contactan, y ahí coordinamos la hora, con los horarios disponibles, tanto en Talca, como en Curicó, y se empieza a trabajar, yo trabajo en estos momentos, en línea, y seguimos trabajando en línea, pero estos dos años, hemos mantenido la atención, en un buen nivel, o sea, harta gente, hay harta demanda, de repente, la gente, en los primeros años, como con todo esto de la pandemia, y en línea, no conocían, que había esta parte de salud, pero también están llegando, y se está, como, se tiene que promocionar, o sea, es una oportunidad, la etapa de la juventud, es una etapa, no difícil, pero compleja, en el sentido, de que tiene muchos altos y bajos, es un periodo, de grandes ajustes de vida, el proyecto de vida, la identidad, la relación, familia, pareja, amistad, vocación, etcétera, entonces, es un, una oportunidad, de poder conversar, teniendo, la seguridad, que van a ser escuchados, ayudados, respetados, respetados, que, que hay un compromiso, también, ético, profesional, de respeto, por el paciente, la confidencialidad, la confianza, entonces, el departamento de salud, es muy accesible, en todos los profesionales, y también acá, porque llevamos muchos años, trabajando acá, muchos años, con nuestro compromiso. Vamos a dejar entonces, todos los ratitos de contacto, acá en los comentarios, este video, para que ustedes puedan acceder, también vamos a estar atentos, a sus dudas, sus consultas, escríbanos acá en los comentarios, para que nosotros, podamos darle respuestas, agradecer entonces, a Alejandra, a Marcela, por su tiempo, por esta importante conversación, y esperemos encontrarnos, en otro, en otro momento, en otro videíto, a lo mejor, para, para dar más, a los chicos, que realmente, se necesita, hoy en día, la salud mental, es una de las demandas, a nivel país, diría yo, más alta, hoy en día, producto, incluso de la pandemia, o, ya de por sí, de antes, era un, un tema, muy importante, la pandemia, la crece en todo, diría yo, entonces, nada más agradecerles, y bueno, nos vemos en un siguiente video, de la Feria Saludable Virtual, que estén muy bien, gracias, gracias, que estén bien, gracias, gracias,